Siempre son felices estas circunstancias, son actos protocolares, pero de significación democrática, así lo digo yo, por eso es que nos subestimo que se entregue un diploma a los concejales electos, a los presidentes de comuna, a los presidentes municipales, como les llama nuestra constitución. Nosotros los conocemos como intendentes, pero en realidad el cargo en la constitución sigue siendo de presidente municipal. Así que, con felicidad y con mucha responsabilidad, ya preocupada un poco por los problemas de la ciudad, por las cosas que nos faltan, hemos hecho una campaña sin agresiones, seguiremos así, mi estilo es no de confrontación, sino de diálogo, y en ese sentido yo creo que tendremos que poner en práctica con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, mucho diálogo, porque la ciudad merece que con responsabilidad gobernemos con los recursos que tenemos, con lo que podamos conseguir de nación y las obras que podamos planificar con el gobernador. ¿Se presentó el gabinete? Sí, 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 ustedes habrán visto, está integrado por 10 personas, no hemos aumentado el número de lo que Beto tiene, algunos continúan de la actual gestión y otros enriquecen el equipo. Yo creo que es un equipo que sólidamente va a trabajar en las áreas para las cuales está designado. ¿Ya empezó la transición o en esta semana justamente a partir de que usted los mencionó, comenzarán las reuniones? Ya han comenzado algunas reuniones, ya varios de ellos se han reunido con los actuales funcionarios, otros continúan, como Pablo Testa, Santiago Ache, Julián Hirfel, que ya está en la gestión, pero ahora pasa a otra función, Coco Lodréfice también está ya en la gestión, ahora tendrá más responsabilidades, y bueno, de los que se incorporan ya han venido dialogando con quienes están en funciones. ¿No se preocupa la continuidad de la obra pública? La imaginamos haciendo muchas gestiones también en Buenos Aires, en provincia, para que eso pueda continuar. Bueno, ustedes saben que las obras que Beto Bal ha hecho en la ciudad son muchas, pero hemos tenido mucho apoyo de gobierno nacional y de gobierno provincial. La circunstancia que nos tocará afrontar en los próximos años es distinta, y nosotros con esas circunstancias especiales vamos a trabajar para tratar de continuar las que están en obra y para acomodarnos a esa situación y ver cómo compensamos con otras políticas de Estado. La verdad que una gran responsabilidad hoy volver a representar a los ciudadanos de Paraná en el Consejo Deliberante y más aún acompañando a una dirigente del espacio político al cual pertenezco, que es la doctora Romero, quien va a conducir este proceso institucional a partir del 10 de diciembre. ¿Qué tranquilidad deja o trae el hecho de que sea una continuidad de gobierno, con el mismo color político, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, la gran tranquilidad es que encontramos con un municipio ordenado, saneado financiera y económicamente, con un proceso de obras en marcha, y fundamentalmente en un proceso virtuoso que hay que continuar y potencializar, y algo que para mí es clave, que se ha logrado recuperar la credibilidad del vecino en la institución municipal, y eso avizora un futuro de mucho trabajo, de mucho diálogo, pero fundamentalmente de muchas obras a concretar y a realizar junto a los vecinos de la ciudad. Gracias por ver el video.